La Sabiduría de Salomón 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 explicando y te comparto el tercer filtro, el de la utilidad. ¿Es útil que yo sepa lo que me vienes a contar de mi amigo? No mucho, dijo el chismoso, la verdad, no mucho. Entonces concluyó el sabio, si lo que quieres contarme no es ni cierto, no estás seguro de que es cierto, no es bueno ni útil, ¿por qué quieres contármelo? Yo francamente no quiero escucharlo, dijo el sabio. Bueno, esta anécdota o esta fábula, le llaman algunos, o este cuento con enseñanza, es útil para aquel que habla de más, es decir, para alguien que es chismoso, pero también para el que quiere escuchar de menos, para usted y para mí, que no deseamos escuchar chismes. Esta historia es útil para todos. Seamos sabios, vivamos derecho, es lo que nos dicen este grupo de proverbios. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto.